Desde aquí, desde el lobby de nuestro remozado Teatro Mario Ceballos Araujo, poder anunciarles la edición número 11 del Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo que hemos retomado en la Universidad Autónoma del Caribe. El año pasado, en el año 2021, tuvimos la versión número 10 y fue una noche de gala maravillosa en donde pudimos premiar el trabajo que todos ustedes hacen. Hoy estamos haciendo el anuncio que a partir del 1 de marzo estaremos abriendo la convocatoria en las 7 categorías que hemos dispuesto para que ustedes puedan, en un micrositio web de la página de la Universidad Autónoma del Caribe, subir todos esos programas y todos esos trabajos periodísticos que tienen trascendencia nacional porque contamos con unos jurados de primer categoría. Gente maravillosa que viene acompañándonos año tras año en esta entrega de este premio y estamos felices hoy de poder anunciar la edición número 11 del Premio de Periodismo Mario Ceballos Araujo.